Bueno, quiero mandarle un beso muy, muy grande hoy, que es el cumpleaños de Dolly Yrigoye. Un beso, Dolly. Un beso, querida maestra de la gastronomía. Y ahí está. Y les digo que Dolly fue invitada por Masterchef. Va a ser la invitada especial en la semifinal y en la final de Masterchef. Así que termina un año espectacular esta querida chef, ecónoma, como quieran, cocinera, como quieran llamarle. Pero fundamentalmente hoy es una fecha muy especial, un número muy especial en su vida. Así que querida Dolly, que seas muy feliz con tus hijos, tus nietos. Bueno, y tanto hemos hecho, tanto hemos hecho desde este humilde programa, porque el eslogan de este programa es Implacables con amor. Claro. Yo no puedo ver un colega al cual quiero, respeto y admiro como mi amigo Fabián Domán solito. Estás empecinada. No me digas. No me digas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Domán, puedo decir que se ha reconciliado con su esposa. No, 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 no. Mira que es bueno. Nuevamente acá te mandamos este aplauso para vos, para tu mujer. ¿Qué, Domán? Has tenido una crisis de esta pandemia maldita que, viste, estaba... No sé por qué. Claro. No sé por qué. No sé por qué. Pero bueno, así que... Un beso. Les pasó. Para los dos. Los dos, Fabi, lo mejor, que terminen el año maravillosamente bien. Bueno, muy bien. Señores, nos vamos con otra futura mamá. Ay, qué lindo. Una mujer muy querida, muy conocida de muchos años, porque ella es muy joven, pero empezó de muy chiquitita. Todos empezamos. Claro. Y multifacética. Y multifacética. Claro. Hay un nuevo hobby que está haciendo. Nosotros estamos siendo medet, actriz. Comediante. Claro, comediante. Y ahora, no solamente está esperando la cigüeña, creo que es DJ también. Es DJ. Mira, pasa música. Le vamos a preguntar. La señora Sabrina Ravelli. Hola, Sabri. ¿Cómo va? Hola, ¿tú? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están todos ahí en el piso? Muy bien. Gracias. Felicidades. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Estoy muy feliz. ¿De cuánto tiempo estás? Y la semana que viene, el sábado próximo, ya estoy en cuatro meses. Ay, la panza, mostrándonos. Levantate. Hay pancita, hay pancita. Nos vas a decir que todavía no hay nada. A ver, mirá. Y movete. Pero con ese no. No, no. No, no. Claro, bueno. Lo que pasa es que son mujeres que hacen mucho... ¿Dónde está? Claro, mucha gimnasia, los músculos están endurecidos. Mentira. ¿Qué va? ¿En qué tiempo sale la panza? A los cuatro meses. A los cuatro meses. Dos meses. Dos, tres meses ya se nota. Pero es tan flaquita que... Pero como soy primeriza, generalmente a los primerizas a veces aparece de golpe a los cinco meses. Sí. Pero lo que sí estoy un poquitito como que me siento hinchada, eso sí. Claro, claro. Porque el cuerpo obviamente se va revolucionando, hay un montón de cambios. Los primeros tres meses la pasé bastante heavy. Nada, era complicado porque todos los días me caía todo mal. Estaba con náuseas, cansada, pero a pesar de eso pasan los tres meses y automáticamente hay un cambio atroz. Que el humor ya te viene de maravilla, te sentís genial, con toda la energía, así que bueno, ahora estoy atravesando esto. Bueno, ¿te ha sorprendido este embarazo o era un hijo buscado? Fue buscado con mucho amor. Ay, qué bien. Bueno, muy bien. Bueno, chicos... Sabri, a lo mejor la gente no recuerda bien tu historia de amor, pero contale a la gente de quién se trata el papá, porque vas a formar una familia encantadora, veo. Sí, sí, bueno, el papá de mi baby, que es mi pareja, futuro marido, la verdad es que nosotros éramos vecinos. Ahí está, mirá. Del edificio donde vivía antes en Villurquiza. Sí. Y bueno, éramos vecinos y un día yo fui a comprarle una bicicleta, una bicicletería Golden Bike, ahí en Villurquiza, a cinco cuadras del departamento. Y sin sabernos, yo fui a comprar una bicicleta, justo estaba él, y hubo un flechazo y empezamos a hablar, y después durante un mes entero hablábamos todo el tiempo. ¿Por qué ponen foto de un ex mío ahí en el medio que no tiene nada que ver? Ay, porque nos confundimos, pensamos que era él. Se le filtró, se le filtró, se le filtró, ya está, ya la sacan. No, no. Nada, se ha comprado una bicicleta, hubo un flechazo, después estuvimos un mes entero hablando hasta las siete de la mañana todo el tiempo, sin poder dormirnos, de ponernos los buenos días, las noches. Ay, qué lindo, cabrón. Sabri. De todo amor puro. Sí, sí, no, terminé la historia, que te quería preguntar algo. Sí, porque te iba a matar. Ah, bueno, justamente con mucho amor empezamos toda una relación, después nos fuimos a vivir juntos, volvimos a mudarnos a un departamento más grande, y ahora, bueno, estamos con la dulce espera. Sobre eso te quería preguntar, decinos algún nombre, si están pensando, bueno, se sabe que es nena. ¿No querés decirlo? No la quieres. No, no puedo, no puedo, no puedo. Cuando esté dando a luz, ya lo van a saber el nombre. Bien. Fabi. Bueno, y te dijiste recién que te vas a casar. Sí. ¿Qué planes hay? ¿Para cuándo? Contame todo. Bueno, en verdad, teníamos muchas ganas, por ejemplo, cuando estábamos en plena pandemia, que estaba todavía todo cerrado, los bares inclusive estaban cerrados, y teníamos ganas y dijimos, hey, si vamos a un registro civil y nos casamos, porque en verdad, uno hace la fiesta también para compartir con toda la familia, pero dijimos, vamos a casarnos por el amor nuestro, o sea, para cerrar lo nuestro. Y, bueno, la verdad es que los registros civiles estaban cerrados todavía y recién ahora empezaron a habilitar las fechas, así que, bueno, en algún momento ya estaremos haciendo ese compromiso nuestro. ¿Y tenés la ecografía, viste, que cuando vas a la ecografía te imprimen, te hacen un llaverito, te dan un CD con el video, ¿lo tenés a eso? Tengo acá una fotito, igual tengo un video que hice yo, porque esto sí es un poco triste. ¿Qué pasó? Que por el momento que estamos atravesando todos en plena pandemia, a todas las mujeres embarazadas, no sé, nos tenemos que amoldar a la situación y, bueno, justamente nuestras parejas, los padres de nuestros bebés, no pueden ingresar a la sala. Entonces vos ves el monitor sola y, nada, el papá tiene que estar afuera tomando un café, esperando, y no puede compartir con uno el momento tan preciado. ¿Tenés una foto? ¿Tengo foto? ¿Podemos ver? A ver, 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 acá voy a mostrar una vez, a ver si se ve, más o menos la carita, 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 lo que pasa es que las más lindas vienen ahora, donde se ve ya el bebé, la carita, ya le conoces la carita en dos, tres meses, creo que va a ser las cuatro de ellos. Sí, esta eco que te mostré recién, justamente es de los tres meses, tres meses y una semana, o sea, muy peque, imagínate que ahí mide seis centímetros. Uy, chiquita, nada, chiquitita, nada, claro. Sandrita. Sí, Sabrina, te quería preguntar, bueno, brevemente, ¿cómo es esto de anidar y formar la familia en pandemia? Porque te vemos re feliz igual, mostrando la ecografía, contándonos, bueno, que hay lugares donde no te pueden acompañar, contanos esto. En verdad, en ningún lugar por protocolo podés ingresar con tu pareja, así que todos los exámenes los hago sola, él me espera abajo tomando un café y yo trato de filmar toda la escena, digamos, que veo a través del monitor para poder compartirlo con él y después, obviamente, también con los abuelos y todo. Pero sí, la verdad que es un momento difícil porque me encantaría poder estar tomada de la mano de él mirando a nuestro bebé, ¿no? Que está justamente adentro mío. Entonces, es un momento difícil por ese lado y también por el lado de que estamos atravesando esta tristeza que es feísimo porque también tenés que respetar todos los protocolos y tenés que tener cuidados extremos. Entonces, nada, bastante difícil para todos. Decime, ¿a qué se dedica, perdón, capaz que lo dijiste? La bicicletería. La bicicletería. Ah, en el de bicicleta. Ah, qué lindo, qué buen negocio. Muy bien, hoy más que nunca, la pandemia somos holandas. Escuchame, dijiste que estabas en Villa Urquiza y ahora seguís en el barrio o no se mudaron? Nos jugamos a Vicente López. Ah, qué lindo. Bueno, que cuente brevemente, estás tocando como DJ, él también toca. Ay, por favor, me muero. ¿Comparten eso de la música? ¿Cómo es? Yo soy como DJ y estuve todo este tiempo en pandemia aprovechando a trabajar con una productora de los temas propios que estoy ahora en muy poquito tiempo lanzando el primer tema mío. Muy bien. Así que, bueno, lanzo todo junto. Bueno, Sabri, querida, tenemos que cerrar el programa. Te mando un beso enorme. Te pido, por favor, el nombre que le pongas a la nena o el nene. Que después cuando entren en primer grado se le ríen todos. Por favor, el nombre de puro hijo, te lo pido. Te mando un beso muy grande para vos, para tu pareja. Y, bueno, vamos a seguir acompañándote en tu embarazo. Chau, chau, mi amor. Besos. Muchísimas gracias. Besos para todos.